Minutos del primer tiempo, Messi es el grito, Lionel Messi, el autor del gol Uno, dos y hasta tres recortes de Messi en el área Que primero tuvo la virtud de desprenderse de ir a buscar a la espalda de los volantes Que presionaban, que querían bloquear a Lo Celso Lo Celso lo mira siempre al 10, el arquero naturalmente, Lorente, completa la obra Le fue cerca, le fue cerca, se veía venir alguna de Lorente Pero también se veía venir de Messi, Lo Celso-Messi